Amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos acá en un hermoso potrero muy muy bonito que está bien verde, vean. Y bueno, pues ahí se encuentra Christian, Rosy, Kimberly y yo que me encuentro detrás de cámaras como siempre la huevona, pero bueno, pues aquí andamos viendo, verdad, estas hermosas vaquitas como pueden observar ustedes ahí. Esas vaquitas se encuentran a la venta, están disponibles para todo aquel que esté interesado. Todas están cargadas, no más que una tal vez, algunas están más próximas que las demás. Entonces, pues aquí andamos viendo, ahí van a poder ver ustedes las vaquitas y si hay alguna que les guste o si les gustan todas, pues se las pueden llevar, verdad. Ah, esa es la que no han querido dar. Así es. Hola, chula. Ya, lo que te vienes el mango. Sí, la. ¿Qué más? Miren qué preciosa está esta animalita. Ahí la pueden ver ustedes, la voy a enfocar bien para que las puedan ir viendo detalladamente una por una, porque algunas veces se graban así todas juntas, entonces dicen, no, no. Aquí miren, está esta también, está disponible. Vean, muy, muy bonita, muy bonito talguate también tiene. Vean. Y bueno, pues aquí está esta otra. ¿Esta qué raza es, Cristian? ¿Qué marca dijo? Es una Samsung, diga usted. Miren qué bonita está. ¿Esa era la que yo no sabía la otra vez, no? No. ¿Qué ves? Ah, acá sí, la gloria. Vean. Esta también está disponible. Aquí se las voy a enfocar bien para que la vean. Obsérvenla. También esta que esta quizá ya la vieron anteriormente, pero también está disponible, ¿verdad? Por si alguien la desea. Está muy, muy bonita. ¿Esta ya está cargada? Sí. ¿Esta ya? Ya, lo que dan cuenta, ya veo comenzando a hacer el pasto porque ya ha llovido. Ya ha llovido. Ajá. La otra vez que venimos ya estaba menos. Así es. Miren, ¿a qué también está disponible va esa? Esa es la mamá del chivo. Ah, esa es la mamá del chivo. Se le murió el chivo. Ah, bueno, esta es la vaca que se le murió un ternero. Vean, esa también está disponible. Sí. Y Cristian se anda comiendo un delicioso mango. Así es. A él le gusta mucho el mango. Y como ahorita estamos en el mero apogeo de los mangos, vieran ustedes en todas partes que encontramos mango y como... A mí también es chuga para no me gusta que la miren. Sí. Es que a mí no me gusta que me miren, a mí me gusta solita yo para que no se les antoje a ustedes también. ¿Qué hacen barra todas? Uy, sí, granilla. Vieran que yo cuando como mango me tengo que ir a bañar después. O sea que solo en su casa es que le gusta. Solo en mi casa, pues, o donde hay un río. Para irme a bañar de una vez. Están así. Sí, vieran toda me chorreo. Bueno, amigo, pues entonces ahí está esa animalita. Ahí está. Esta es como una guirolando. Así es. El precio que nos dijeron hoy fue 8,500. 8,500 el precio de esta animalita. Esta. ¿Te dio algo un poquito negociable o ahí te queda? Casi ahí. Así es el precio. Porque más que todo los precios que nos han dado. Esta la tienen, que es una viera. Ajá. Ya la tienen en 12, está cargada también. En 12, está cargada. Pues aquí estamos dando los precios, ¿verdad? Porque a veces en los videos siempre dicen, va, que no damos la ubicación. Que no esto, que no lo otro. Pero no es eso. Es que a veces. Esta no viene de calana. Ajá. Ajá. Y ella modela así. Aquí a ver esa sarda. Ajá. 9,500. 9,500. Esta. Esa 9,500. ¿Y a Kea? ¿A Kea pinta? Sí, está pidiendo 6,300. 6,300 por esa. ¿Y para Kea no? Esa no. Esa no. No te la van pidiendo como ve. Y no la dan. Se le miran los pescitos van. Ajá, chula está. Bueno, pues entonces esos son los precios, ¿verdad? De las animalitas. ¿A Kea dijo 8,500? Ajá. Esta 12. Y esta 12. 12,000. ¿Y esta? 9,500. 9,500. 9,500. ¿Y? La otra. 6,300. Sí. Así es. ¿Ya está buenísimo? Sí, la verdad que sí. En tu lugar, los dijeros que no me dijeron que 12,500. Pero el 12. Pero el 5,500. Ah, bueno. Pero sí. ¿Ya está? Ajá. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Oh. En 7,500. Pero una teta no le sirve. Una teta mala. Ajá. Sí, pues. Era el chivito malo. Esa era la del chivito malo. Claro. Ah, bueno. El chivito malo se murió. De plano, pero no está. No está. ¿Verdad? O tal vez lo llevaron a otro lado. Tal vez. No, ese chivo no aguanta. Como están reventados. Ajá. Entonces, vamos a enfocárselas ahí donde están todas, ¿verdad? Así es. ¿Sabes? Ahí está la normalita. Ahí está. Mucca. Mucca. Ajá. Que eso está ya para 3, por parir. También están pidiendo 12,500. 12,500. Casi es igual que esa, pues solo que el chivito malo. Es muca. Solo que esa ya va para el segundo parto. Segundo parto. Ajá. Estas 4 están de primer parto. De primer parto. Estas tienen los partos. Más o menos. De viejita. Ajá. Y bueno, pues entonces. Así es como están ahí. Así es. Cualquier cosa pueden llamar al 011-502, ¿qué? El mío. Ajá. 5046-8818. Al 011-502 de la quimilicuela es lo que cambia cada poco. 31-56-45-55. Vale. Y el de la de Rosy, el 011-502, ¿qué? 33-39-65-30. Así es. Y al de Christian. Ahí pueden llamar a cualquiera de ellas, ¿verdad? Así es. Y si no, pues no les contestan ellas, me pueden llamar a mí al 011-502-37-16-5381. Así es. Ahí estamos y aquí ven, cada vez tienen la teta chiquitita. Antes de la vamos a mostrar. Para que tengan la idea de que. Esa chiquitita es la que no funciona. Esa chiquitita. Ajá, solo tres tetas esas. ¿La de atrás? Ajá, que la de atrás es una chiquitita. Sí, porque esa no le... Como que se le seca, ¿verdad? Sí. ¿Qué será, pues? No, no, no. Está tapada o ya no junta leche o algo. Oh. La verdad. Esta ya se va avanzando. Esta sí. Porque la primerita... Es como que se arisqueó donde nos vio. Pero ahorita ya nos conoce. Ahorita sí, ya. Ya nos sale corriendo. Esa sí. Esa es bonita. Bien chula. Ya, pero no digamos. Esa son más bonitas. ¿Esa pinta? Sí, está muy bonitas. Sí, esas sí son bien bonitas. ¿A qué? Ahí esta vienes de la misma lechería. De la misma, ¿ah? Ah. Sí. Por esta preguntamos si estaba cargada. Y la señora lo que nos dijo fue... Miren, la mera verdad yo no las miro. Pero sí tienen toro. Si ya se han dispuesto, sí las agarró. Pero la de esta sí no da fe. De legalidad ya de que... De que esté cargada. De cargada. Pero ahí lo esencial es palparla. Para que estén seguros de ustedes. En cambio, esta sí. Esa sí ya la agarró el toro. Ya está segura de que sí. ¿Están, verdad? Así es. Están bonitas las animalitas. La verdad que sí, están bien, pero bien gorditas. No están delgadas. Es que cada vez tiran unos chivos buenos. Porque como la raza de ella y el tamaño y todo. Ajá. Para crianza es una animal. Una belleza de animal. Sí, para leche también, verdad. Porque logra tirarle un macho o menos de 5 mil que sale un chivo. No se lo dan a uno. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que uno también tiene que ir viendo. En dos partos ya se ha pagado y ya queda para otro. Porque una vaca así puede llegar a dar hasta diez partos cuidándola. Cuidándola bien, ¿verdad? Sí, si no la cuida solo un parto y se le muere uno. Pues sí. Esa es la desventaja, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Esta es la desventaja, ¿verdad? Esta es la desventaja. Esta es la desventaja, ¿verdad? Olvide. Buena para... No, es pura novia. Esa no baja de peso. No, esa sí se mantiene. Se mantiene y dijo que ya ha estado seco, ¿verdad? Sí, tan chula que se mire. Bien cusculina, dijo, porque se mantiene bien redondita, dijo. No, porque yo estoy delgada. Según yo. Está de noventa, sesenta y revieja. Acabala, sí, Merito, soy. Se come como diez mangos, dice. Dos panes de que es de diez pesos. No hay parásito ahí con él. Y como cinco tacos, dijo. Tacos y me como dos. ¿Para qué vamos a hacer? Dos porciones, trae dos, tres tacos, ¿va? Son de tres por diez. Ya, imagínense, son seis tacos los que se come. Dos Coca-Colas. Pan. Cuando como pan, me como cinco panes. ¿Cómo, chica? Conozco las cinco panes. Por algo, ¿cómo? Así es, oye, entonces ahí cualquier cosa, pues, ahí nos pueden llamar, ¿verdad? Así es. Ahí ya dejamos los números de teléfono. La otra, aquí, la vamos a estar mostrando cuando la alemos, porque esa es de otra finca. Así es. Entonces ahí la van a estar viendo también. Y tenemos un torito guir, que tal vez ya lo vieron en el video anterior. Que ese, ese ya, ahí está. Ustedes lo quieren, se lo pueden llevar construido. Así es. Para que de una vez lleven macho, las vacas. Ese es el que vamos a traer, que es manso, ¿va? Ajá. Y el torito va a estar acá. Y la Natalia lo quiere montar. Sí, tengo toda la intención de montarlo, pero tengo que esperar un poquito. También tacarregleros o búfalos. Ay, sí, ustedes. Yo se los quería montar ellos, pero po. Bueno, pues. El sueño lo animó. Entonces, vamos a dejar por acá este video. Bendiciones para todos. Esperando siempre que les guste, ¿verdad? Así es. Y pues, nos seguimos viendo en un próximo video. Bye. Bye. Bye.